Esperaba un poco más de Bowser Yo pensaba que Bowser conocería un poco más a la princesa Para haberse dado cuenta de que era una puñetera trampa ¿Por qué? Todos están ciegos en este mundo Senda del volcán Roca Picuda Peligro de desprendimiento Bien Los enemigos de esta zona hay que guardar, por cierto Importante, y ver la nueva foto Ruinas milenarias y volcán Todo en uno Bien, más... Oh, hola, Toad Pensaba saltarte en la cabeza, parecías un enemigo Nada que ver con que tengas un color distinto a los otros Toad No lo interpretes así No seas de esos Este es el volcán Roca Picuda Cuena de grandes aventureros aquí, todos los somos Como habéis adivinado el nombre, este es un volcán En este volcán hay más de una roca picuda Oh, y también hay un científico en la cima Le llaman Lumbreas o Celebrino No me importa, no, he dejado de prestar atención A la mitad de lo que has dicho Ah, ahí arriba hay bloques Arriba, lo veis, no llego Me enerva, de verdad Ah, por cierto Más tutorial Por esta grieta no paséis a menos que seáis tan delgados como una torta Torta, sí Buena elección de palabras Poco intencionado Por lo que valiente es que seáis a menos que podéis volar No podéis llegar a este otro bloque Ya, ya, por favor Lo he entendido Lo he entendido No hace falta que te pongas tanto en ridículo Lamento mucho por el programador que haya tenido que diseñar tu diálogo Pero ha sido degradante para todos los que participaron Puedo pasar por aquí para conseguir un puñetero objeto Magnífico Y ahora puedo utilizar mi otro poder Por si se me había olvidado Para volar aquí Y lo mismo de antes Es Ah Santo Dios Bueno Hecho está Creo Que el nivel El nivel de tutoriales ya a partir de aquí Desciende Notablemente Quiero creer Es una esperanza que tengo De vez en cuando pienso A lo mejor ya no hay más tutoriales Es Lo que me gustaría creer Nuevos enemigos Son literalmente puñeteros bloques Son cuadrados Son cubos Son piedras El mejor enemigo del juego Probablemente el que más personalidad tenga Seguramente sí A ver La mecánica de los enemigos que va a haber en esta zona Es que son muchos Muchos enemigos Enemigos a casco porro Y las batallas van a ser muy cansinas Así que he comprado flores de hielo Como para parar un tren Porque les afectan Porque si no Esta zona es insufrible Y no me había dado cuenta del cambio de mano Mario dice Vamos a barrer todos No hemos llegado a ver que ataque ninguno A lo mejor dejo que la siguiente partida me ataquen y tal No son difíciles de esquivar No son buenos enemigos Son cuadrados de piedra No No son tampoco Lo mejor Ni siquiera son De estos que te caen en la cabeza Que ahora justo se me olvidó el nombre Pero Esos me han mola más No, bebe Mario No sé por qué te estoy subiendo ataque ¿Quieres defensa? Tal vez Tres ¿Quieres? ¿Quieres defensa, no? Pues defensa Ah, pijo ¿Ves qué bien? Y el Belugi ¿Quieres más ataque? No sé si te subí en los últimos niveles Cuatro Veo cuatro A Luigi le subiré Oh, guay A Luigi le subiré velocidad esta vez Lo juro Lo juro Ya, por favor Tengo que subirle velocidad Porque Luigi es súper lento Y voy a atacarles normales Solamente para que se vea algún ataque de estos Son verdes y rositas Teóricamente son como si fueran rojos Cuando se convierten en rojos Van a por Mario Cuando se convierten en verdes Van a por Luigi Ahí está la mecánica La mecánica no llega a más Esa es toda la extensión de la mecánica Cuando se convierten en cierto color Van a por uno O van a por otro Y a veces Te atacan Que los tienes que saltar A veces los tienes que dar con el martillo Es que no son un gran enemigo Así No Tampoco se mataron Para pensarlos Bueno A partir de ahora Los niveles están construidos Aposta para poder volar Y hacer el ataque de la torta O lo que sea Así que Así que eso Nada nuevo por ahí Vámonos chiquillos Creo que en niveles anteriores Ni siquiera hay muchas zonas Para acceder En el desierto Había alguna zona En la que tenías que volar Para conseguir alguna caja de objetos O algo ¿Por qué os estoy atacando Sin usar objetos? Me pregunto a veces Un poco tarde con Luigi Afortunadamente le han atacado a Luigi Y ya está No son especialmente duros Pero bueno Es que Es que Es que ya digo Aunque para ser piedras No aguantan tanto como esperaba Salta Mario Salta Me estás obligando ahora A hacer flores de hielo Incluso puedo utilizar algún huevo Cuando me agurra Las flores de fuego Creo que también les afectan Así que aquí las flores son buenas De hecho En esta zona me dan flores En casi todos los bloques Me dan flores de algún tipo Mira También Hacen esto De hecho son más fáciles de esquivar Cuando Cuando te atacan desde Desde arriba Por algún motivo Y he hecho Y así Ponerle 100 batallas más Y Y sabéis como son los enemigos Del juego De esta zona Quiero decir Lo único que esta zona es Hay bastantes puzles Esta zona es más puzles Es que otra cosa Y sobre todo Cosas para llegar con los bebés Con los nuevos superpoderes De volar Ataque torbellino chiquillos Cogerme los objetos Que son más importantes Que vuestra seguridad Muchas gracias Lo aprecio Lo aprecio bastante Parece que no lo aprecio No os digo No os suelo decir mucho Que aprecio lo que hacéis por mí Porque sería mentira Pero por lo menos Oye Iros por ahí por arriba Y si encontráis algún enemigo Guay Bueno Hay dos formas de pasar Esta zona O bien abandono a los Chiquillos O sea O bien voy con los chiquillos O con los adultos Por aquí Como luego hay un bloque Mierda Chiquillos Ya os he vuelto a aplastar Una lástima Eh Ni siquiera hace falta Que hagan las pruebas De las dos formas Puedes Puedes separarlos Puedes Luego Como no se fían De que te hayas aprendido Bien las mecánicas Te ponen ahí La tubería Por si acaso Para juntarlos No vaya a ser Ah y si No he utilizado La flor copia Vale Tenéis razón No he utilizado La flor copia Se me ha olvidado Que la tenía Porque Este objeto Lo he utilizado Dos veces Es que Me sale muy bien Fijaos la mecánica arriba Que lo pone abajo En el streaming Hay que darle al botón De cada Uno de los personajes Y los personajes Aparecen por el lado Es una combinación Entre el trampolín Y el chomp No me sale bien Ninguna de esas dos cosas Así que Vamos para allá ¿Por qué no? Que demonios Este objeto es muy bueno Si lo sabes hacer Pero como no lo sé hacer Y a veces Es despista Porque Si lo consigues Hacer bien Al principio Quitas bastante vida Y es bueno Pero Me cuesta Un montón Me cuesta un montón Ha sido totalmente De casualidad No os dejéis engañar No os dejéis engañar Ha sonado la flauta De casualidad En la 3DS Que se me da mejor Jugar en la 3DS Que no en el ordenador Me sale mal Porque me ha salido bien Espera un momento Hay que comprobarlo No es posible He aprendido ya A darle a los botones De los hermanos No Bien Vale Gracias Gracias Me había entrado miedo Por un momento Pensaba que ya me había Por fin aprendido Cómo se jugaba este juego Afortunadamente Hemos descubierto que no Gracias a Dios Me estaba preocupando Me estaba preocupando Lo digo en serio Me había escalado Casi vida Todos muertos Maravilloso Bien Pues dicho Es que no quiero perder Mucha experiencia Me estoy enfrentando Aquí enemigos A tontas y a locas Voy a utilizar una flor de fuego Nada más Que por variar Oh Oh No Esperad ¿Ha vuelto? Oh si ha vuelto No se había desconectado El mando Que utilizo para jugar Es mentira No tenéis ninguna prueba Ni siquiera Ha invadido la ventana De lo del mando La pantalla Ni nada en absoluto Todo muy profesional Y muy bien Tengo más experiencia De la que pensaba Creo que La verdad Tengo bastante nivel En teoría Sin embargo Voy a seguir Ya digo No me quiero saltar Muchos enemigos Porque Progresivamente Las peleas Van a ser Más Duras Y eso Ni siquiera voy a utilizar objetos Ya me da igual Ni siquiera voy a saltar Con el personaje Que tengo que saltar Santo Dios Ahora Ahora si Vamos a hacerlo Con el personaje Que toca Y no saltar Con Luigi Cuando toca Con Mario Para ser posible Bien Buen trabajo El problema De los pantalones Yolo Y la medalla Yolo Es que cuando soy Más rápido Que los enemigos No hay pelea Básicamente Mario mata Todo el mundo Y su familia Entonces No es tampoco Muy interesante De ver Es interesante Cuando por accidente Me dan Me llegan a dar Porque esté Totalmente despistado Y no me entero De lo que tengo que hacer Bueno Puzzles Empezamos En la zona De los puebles ¡Peligro extremo! Prohibido tomar La forma De una torta Y pasar por La grieta De la izquierda Santo Dios Está prohibido También utilizar El aire de alice Para flotar Largo Fuera De aquí Fuera Podría ser Un poco Menos descarado Yo creo Que no Pero Chiquillos Ya habéis oído Tenemos que Revelarnos Ante la autoridad Así que Convertíos En una torta ¿Eh? ¿Qué vas a hacer Ahora? ¿Qué vas a hacer? Me está vacilando Pantalla de arriba Por cierto Me voy a poner aquí A volar encima De eso Solamente Porque sí Mientras Cuando estás Encima de un ventilador Por cierto Los chiquillos No se destraforman Nunca del modo Torta Súper especial Así que Podemos estar En el modo Este el tiempo Que queramos En cuanto ya te bajas Ya sí que empieza El contador Los chiquillos Tienen que subir Por ahí Por algún motivo Y creo que Ya no hace falta Poner la pantalla Y Mario y Luigi Van a tener que seguir El camino De los perdedores Pero antes Bueno Vamos a leer el letrero ¡Peligro extremo! Prohibido golpear Los bloques Con martillos Ya se caen Bastantes cosas Sin pegar martillazos Es que Es que me digas Que no haga una cosa Entonces Tener la necesidad De hacerla Totalmente No sé No sé qué pretendías Por cierto Bueno Esto de aquí Es la salida De si no llegas Hacia la parte Que tenías que ir Con los pequeños En plan Fracaso No voy a mostrar Las cosas optativas A ser posible Porque estas zonas Son Súper largas Súper larguísimas Y ahí se ha abierto La puerta Para los bebés Así que bebés Abandonad A vuestros relativos Y vámonos De aquí Tampoco Le vas a echar Mucho de menos Mario y Luigi Adultos ya sí que saben Cuidarse de sí mismos Mario por lo menos Cuando Dejamos a los bebés Solos Están súper Preocupados Porque Tienen miedo A todas las cosas Que puede haber Por ahí salvajes En las partidas Y no es muy responsable A parte de Mario y Luigi Abandonar a los bebés Pero bueno A Mario y Luigi Sé que los podemos Abandonar sin problema Bueno Nuevo enemigo No engañas a nadie Los Goombas Con cola No Uff Mierda 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 Que veintipico Perdió el ritmo No los inventó El Super Mario 3D Land Fue Ya existían de antes Aunque tenían una flor En la cabeza Y creo que los nuevos No tenían flor en la cabeza De hecho No había un enemigo Así en Mario World Original O algo así Me lo puedo estar inventando De hecho Es lo más probable Que me lo esté inventando Ahora que lo pienso No se me dan especialmente Bien estos enemigos Tal vez no tendría que Me confiar tanto Y dejarle Campa a los anchas Por cierto Estos son más rápidos Que yo Da igual la velocidad Que él suba a Mario No consigo ser más rápidos Que ellos Madre mía No he guardado En el punto de guardado Juraría que hubiera No he guardado Seguro Bueno no No pasa nada Yo no tengo ningún problema Puedo guardar otra vez Sabéis No se me van a No se me van a caer las uñas Ni nada Así que Puedo guardar las veces Que sean necesarias Todo sea Por guardar Más veces de las necesarias Chiquillo Volar La única forma de llegar Hasta allá arriba Volando con los críos Para poder coger Esta judía Porque las judías Son importantes Y hablando de volar Chiquillos Tenéis que volar otra vez Por cierto Las judías de otros mundos Que dije que iba a conseguir En el Mario 3 En el Mario 3 Es posible que salieran He dicho el Mario World Por algún motivo Siempre que me refiero A un juego de Mario En dos dimensiones Me refiero al Mario World Y no se por qué No hace falta mandar A los chiquillos volando Ahora que lo pienso Poder volar con Mario y Luigi Directamente todo este tiempo Y no lo he hecho Pero bueno Los chiquillos Tienen que llegar De alguna forma Así que Bien Bien está Lo que viene acá Van más cubos Porque no hemos visto Suficientes cubos Seis cubos No va a ocurrir Flores de hielo Os vais a morir todos Y me vais a dejar en paz Desgraciado Es lo mal Ya digo Aquí los enemigos dicen Pues ponemos seis de los mismos Pues ponemos seis de los mismos Saben Ningún problema Ni siquiera los he matado a todos Aunque los contraataques Se van a morir Son fáciles de contraatacar En cuanto hacen el sonido Si saltas Casi seguro Que les haces el contraataque Entonces Es fácil Lo único Estos enemigos Vale Voy a dejarlos vivir un momento Quiero Demostrar Una cosa Hacerlo Lo único Que los cubos estos Pueden llamar aliados Oh mierda Ya está Buen trabajo Chicos El ritmo Ahí ha estado Muy muy bien Vamos a revivir a Mario Como si no hubiera ocurrido Tenía que ocurrir La mitad de la vida Porque no Si lo van a matar de una Bueno Aunque en esta zona No lo matan de una Siempre Pero bueno El caso es que Pueden llamar aliados Y es una guarrada Y nada más que por ello Voy a hacer una Flores Tandem Y me voy a quedar a gusto Y ya está En el 3 es un poder La cola de mapache Ya Pero quiero decir Los enemigos Goombas Con cola de mapache ¿No han salido ya en otros juegos? En Mario 3 probablemente Porque me parece que sí O en otro Mario RPG Es que me suenan mucho Y ahora no estoy seguro Vamos Que no es un invento Del Mario 3 de Land World Espacio Lo que sea Luigi Velocidad Esta vez sí Esta vez sí Hay hasta 6 es Bueno Son 4 No me puedo quejar mucho Pero me quejaré Sin embargo De todas formas No te quepa en duda Ahora Tenía que haber curado a Mario Entero la vida No lo he hecho Pero tómate un champiñón Así por lo menos No mueres de una Despiste Despiste El ataque Del martillo Que digo que es más fácil De esquivar que nada Lo he hecho Estupendamente bien Vale Ahora sí que vais a morir Ni siquiera voy a utilizar Las Flores de Hielo Son demasiado valiosas Para vosotros No me miréis con esa cara No tengo ninguna culpa Vosotros que habéis elegido Ir por el mal camino Vaya Pues nos han muerto todos Llama más aliados ¿Por qué no? Es tontería Bebe Luigi ¿Por qué no saltas? Mira Mira cómo se hace Así ¿Ves? Llama más ¿Cuántos más salgan Más experiencia te dan? Espero que sí A ver Segunda oportunidad Tengo algún problema Siempre con el botón De bebe Luigi O de bebe Mario No sé por qué Ya mamá Esto la pelea interminable Vale Voy a gastar objetos Habéis ganado Me habéis ya cansado De verdad No se puede ser aquí No puedes ahorrar No te dejan ahorrar El consumismo Está tan extendido En este universo Eso que cuando No estás todo el rato Nada más que gastando Por gastar Te penalizan Madre de Dios No me voy a arriesgar Venga Un huevo o bala Por los viejos tiempos A ver si hay algo dentro No me acostumbraré No me acostumbraré nunca Es un paso en la buena dirección Es un paso en la buena dirección Mario Así me gusta Que des ejemplo Así me gusta Buenas subidas de nivel Hoy No lo comprendo Es una novedad Chiquillos Ir para adentro Es más Chiquillos Ahí para afuera Ir para adentro Ligeramente más aplastados Vamos a hacer posible Eh no Tal que así Vamos a amasar pan Ahí estamos Y coger todos los objetos Que no os vea yo Dejar ningún objeto sin coger Es nada más que para darle a esto O sea es que es Un poco porque sí ¿Recuerdas la mecánica De los ventiladores Que has visto hace un minuto? Sí Pues aquí la tienes otra vez A ver No quiero enfrentarme a ese todavía Quiero enfrentarme con todos juntitos Mientras podamos hacer las peleas Todos juntos Mejor Y estos Es tarta que me cuesta Esquivarlo a veces He tenido un poco de suerte Es malo Porque cuando vayan a por Mario Estos ataques Sí que les matan de una Los mapaches Con cola de O sea Los goombapaches O como los hayan llamado Son Quitan bastante vida No tienen mucha Pero quitan Bastante vida Y para Mario Eso es muerte instantánea Ya sabemos como funciona Es ridículo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!